La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Bois, Guillermo López y Marta Meneu. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sé que esperabais a La Roja, esperabais a Lucía Márquez, pero tenéis que conformar con Costa Rica, conmigo, con Guillermo López, que voy a ejercer hoy de presentador, aunque eso sí, en muy buena compañía, con Andrés Bois. Andrés, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La Roja, pero va a vivir que no de España. Bueno, yo he dicho La Roja y luego ya he hecho el símil futbolístico, pero cada cual lo puede tomar como quiera. Y Marta Meneu, que además está aquí de vuelo presente, está aquí, no a través de misteriosas redes, ¿qué tal Marta? Muy bien, bueno, ya primera referencia al Mundial, vamos un poco mal éticamente en este programa, no pasa nada. No, pero tengo una justificación ética muy pensada, bueno, y muchas gracias a Néstor, el equipo técnico, para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Como dice Lucía, y en este caso más real que nunca, porque Lucía no está, y la echamos mucho de menos, pero esperemos que la semana que viene pueda volver. Efectivamente vamos a empezar con el Mundial, y vamos a empezar con el Mundial a tope, pero yo quiero, primero quiero hacer un acto de constricción, porque claro, yo la semana pasada dije que quería que España perdiera y que no iba a haber el Mundial, ¿no? Y entonces podría decir primero una cosa que especialmente a Andrés le va a impresionar, que es que no vio el partido de España. Era una hora muy lenta, ¿no? Puse una clase para no ver el partido de España. Hay quien diría que el horario ya estaba puesto desde hace meses, pero yo lo que digo es que me llegaron noticias de profesores, que me parece surrealista, que anularon la clase para ver el partido, pero yo no, ahí estuve. Con los sabrosos que vinieron, que fueron la mayoría de decir en su favor. Costa Rica, el primer partido, no té tanta importancia. Bueno, bueno, no sé. En el meu entón hay de decir, bueno, nosotros teníamos un seminario de facultad, que se estima que es de Vesprada y Chora, y se va a mantener tranquilamente. Y toda la resta de actividades de personas que al meu volta me hicieron cosas, por ejemplo, anar a entrenamientos de hockey, de patinaje y tal, han funcionado como un rellotge. Y todo el mundo estaba ahí. También es de ver que el entrenador de hockey herba de la equipo del barrio es va a decir a las chicas que quien no anara a l'entrenamiento no anaba convocado por el partido. Bueno, qué le vamos a hacer, ¿no? El clásico recurso. ¿Y tú, Marta, has visto el partido? Yo no lo he visto, pero no sé si es porque mi entorno tiene unos horarios muy flexibles, pero sí que mucha gente en mi entorno no lo ha visto, entonces inevitablemente me fui enterando a través de stories y de TikToks casi al momento de cómo iba el partido, pero no, no, yo no lo vi. Bueno, pues 3 de 3, ¿no? 3 de 3, boicot perfecto. Estará Lucía Márquez viendo así, probablemente. Por eso está la pobre un poco malita, porque vio 7-0 y se puso mal. Pero dicho esto, tengo dos argumentos que creo que son bastante poderosos para decir que después del partido me di cuenta de que en realidad yo sí que quiero que gane España. No, no, pero creo que vais a temblar y os vais a conmover cuando os digan los argumentos. El primero es que recordé, porque se me había olvidado, que Luis Enrique es odiado por la prensa española. Claro, y eso es muy divertido, porque Luis Enrique en la Eurocopa del año pasado no llevó a ningún jugador del Madrid. Y claro, la prensa española, es decir, la prensa de Madrid, pues lo hizo pagar. Y por lo visto, que yo ni lo sabía, había un montón de gente afiliando los cuchillos esperando que Costa Rica hiciera el trabajo para poder cargarse a Luis Enrique. Y mira, salió mal. Entonces, claro, yo no puedo evitar pensar que tiene cierta gracia, pues que el entrenador de España, como pasó en la época de Luis Aragones, joda a la prensa española carando partidos de España. Y luego hay un segundo argumento que es el más poderoso. Además, he puesto antecedentes a Marta hace poco, porque inexplicablemente no lo he dado. De dos maneras, una pregunta. ¿En esta convocatoria sí que hay jugadores del Real Madrid? Yo creo que no. O sea, que se respetís igual que va a hacer en la Eurocopa. Yo, si hay jugadores del Madrid, desde luego no son centrales ni distintivos. Pero yo tampoco me fijo mucho en la vida de España. No, 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 creo que está ahí ese Asensio. Pero ya no está del Madrid. Ya no es del Madrid. Por eso está. Y también, no, eso voy a llegir en un vídeo de Twitter, que fea un análisis de los jugadores de la selección, y me va a aparecer brillant, que estaba Carvajal. Carvajal, ¿cómo va a estar? Si ese hombre está medio jubilado. Ya, pero mira, pero... Así está. Y a eso era muy divertido, porque feía un análisis de los jugadores, pur estilo, la página definitiva. O sea, de ese análisis que se feía del seleccionario de la página definitiva, desde fa vintage, que ahora, como no lo hacemos nosotros, pero dígame que hemos generado la cultura de base de la que es nodriza la Twitter y las charses sociales. El humor de ahora es, en el fons, el humor que fèiem. Sí, sí. Al marcar en la pauta, se lo sabe y ya está. Claramente. Y de ella, Carvajal, mes con Egut, con el inventor de la carvajaliña. Falta, dis del área, imperceptible para el ojo arbitral humano. Y me ha parecido una definición fantástica. Bueno, está muy bien visto, claramente. Bueno, pues yo tenía un segundo motivo para que España gane, que son los artículos de Maelo Rajoy, por favor. Si España pierde, se acabó Maelo Rajoy. Yo tengo que admitir que yo no conocía la existencia de este papel de opinador de fútbol, bueno, del Mundial de Rajoy. Y Guillermo me lo ha dicho como antes de entrar. Y es tan corto el artículo que me lo he podido leer antes de este programa. Pero también fue artículos de ciclisme de vegades, ¿no? Sí. Aventur, ¿no? Eso no lo sé, pero probablemente de ciclismo, como es un reporte que él, digamos que es más entendido en un mundo en el que no todo el mundo es entendido, aunque él también sabe de fútbol. Pero bueno, yo supongo que el ciclismo será un poco más, no sé, no dirá, el tour es el tour y la vuelta es la vuelta. Y el giro es el giro. El pedal es el pedal y la cadena la cadena. Exacto, exacto. Y se girar por esa línea. Pero es que tengo curiosidad de ver cuál es el segundo artículo. Sí, a mí me encantaría que escribiera un artículo igual que el que ha hecho ahora por cada partido. Claro, pero cambiando los rivales. Pero ¿éls cobra? ¿Éls articles? Eso también lo teníamos discutiendo. Nos lo hemos preguntado, no lo sabemos. Porque si él cobra directamente es una genialidad. Perdona, pero si los cobra, bien cobrados están. Pero yo te estoy bien, es una genialidad. Ese artículo solo ha tenido más audiencia que toda la audiencia que ha tenido el debate en toda su historia, sea cual sea, en la red. Claro, claro. Pero me da la sensación de que no los cobrará. ¿Pero en quién micha es esta pública? El debate. El debate es un medio conservador que está en internet que intenta coger la esencia del debate, el periódico católico de la época de la Segunda República. No le ha servido de molta al diario publicar a Mariano Rajoy porque la gente como yo no sabía que estaba publicada en el debate. Yo pensaba que estaba publicada en el Marca. Pero ahora la gente como tú ya lo sabe. Y la gente como tú cuando vaya a buscar el segundo artículo de Mariano Rajoy al Marca y vea que no está, ¿qué harás? Buscarse en Google y vea que el debate. Mariano Rajoy. ¿Claro? A ver. Le han pagado lo que ya han pagado, bien pagado está a ese hombre. No, retrospectivamente sale una otra cosa en la que la página definitiva va a marcar tendencia. Pero yo creo que retrospectivamente hará, yo creo que ya un acord general en España y entre los españoles que Mariano Rajoy va a ser un buen presidente del gobierno. Y probablemente los millóns que el tingú. Pero se los mejore. ¿Te agrade mes o mes Mariano Rajoy? Como a mínim que es un tío afable, sí. Que da contenido, no es un tío gris. Yo no lo definiría como gris. Que fa las cosas en las que creo, mejor o pichor, que ahí creo en una cierta tranquilidad, estabilidad, que las cosas continúen un poco como siempre y dotar de estabilidad y de seguridad a las cosas. Pero porque se lo creo, de veridad, no porque ya ha hecho un oportunismo en eso. Y que aplicaba esa política y la aplicaba más o menos en el sentido común, sin estridencia. Es decir, que me fa ilusión que aquel mundial estiga serviendo para reivindicar a Mariano Rajoy. Que yo creo que había de hoy ya no había ningún... Estás resignificando. No está Lucía, pero estás resignificando la figura de Mariano Rajoy. No, no, no. A falta de Lucía. El significado de Mariano Rajoy, seguro siempre, ¿a qué es? Pero a nosotros, ¿no? No, es verdad que no hay resignificación cuando siempre se ha significado así. Claro, esa vida. Es un mito uno. Pero que a mí me fa ilusión ver que a poco a poco se está generando un consens en la sociedad española, ¿no? De una persona que, fin si todo, cree que a todo el mundo le cae mes o mes simpática ahora. A ver, es que no es un Aznar que te dice cosas desagradables de la figura de expresidente. O Felipe González que cobra miles de empresas mientras te dice que cómo tiene que ser el nuevo socialismo. Es que es un señor que se ha ido a su casa, tan tranquilo, a su trabajo, que es muy bien, sin ningún problema. Y que luego, pues, la cosa que hace es escribir columnas para el debate. Entonces, ¿cómo te va a caer mal un señor así? Es igual que Zapatero. Zapatero también cae bien ahora a una parte de la gente. Bueno, la derecha lo odia. La derecha lo odia. Pero Zapatero, que también la izquierda lo odiaba cuando se fue, la izquierda la ha perdonado. Y en ese sentido yo creo que es un expresidente. Ahora es el señor que aparece en las galas de premios y dice cosas. Y es muy amable. Lo que más que hay que ver es que Zapatero sí que tiene una cosa térbola. Y son esos negocios que fa algunos países sudamericanos y africanos, Pepe Bono, Moratinos, que tienen ahí unas cosas extrañas, que de alguna manera se asemblan a Felipe González y el que es el del Marrón. No acabo de salir nada turbio, ¿no? No, fan intermediación, guayen diners, pero Bonic no es. Ya no es res particularmente delictivo ni tal, porque yo creo que tampoco no se mira, ¿no? Ninguno vol mirar. Es una miqueta semblante al que va a hacer Calvo Sotelo cuando se va a retirar. El que pasa es que a una escala geográfica diferente. Y ahí es que también Mariano Rajoy es de ver es que desde Suárez, probablemente es l'únic, pero es que no, es que Suárez también va a tindre alguna cosa. Sí, no, no, Suárez tenía chanchullos. Es prácticamente l'únic presidente del gobierno que es de ver es que se ha retirado y se ha retirado a la seua feina de avance. También ha pasado poco tiempo. Ha pasado poco tiempo, sí. Porque Zapatero yo creo que esto de los negocios tal, yo creo que ha salido de forma relativamente reciente, igual hace tres años o por ahí, claro, ya llevaba fuera, Zapatero lleva fuera once años, once años mucho tiempo. Claro, que aún pueden salir cosas turbias de Mariano Rajoy. Sí, sí. Sí, pero la sensación que está, estamos a tiempo, es que probablemente ahí no te más interesa ni en Ferse Rick, ni en Guayalmos Diné, o sea, Ferse Millonario. Porque es un señor acomodado y hay dinero, o sea, no es millonario, pero es rico, digamos. O sea, es una persona que tiene un muy buen sueldo, entonces probablemente tiene una vida tranquila para lo que le gusta. Yo creo que los vicios de este hombre no son vicios caros, la verdad. O caro en la escala en la que gente como Felipe González o Aznar quieren recaudar pasta, o sea, ser caros porque les gustaría ir a buenos restaurantes, cosas así, tomar buenos vinos, pero no se irá en yate, no se comprar un yate para ir por ahí por el Mediterráneo, o sea, no lo veo yo haciendo eso. No, pues eso, yo eso sí que voy a ver ahí. O sea, yo el team de un presidente del gobierno que será conservador, será un señor que ya tenía dinero, y eso explica muchas cosas. O Yauraki dirá, es porque es un vago. Pues mira, muy vagos de estos, que no estiguen obsesionados en Ferse, Merrick, Merrick. Entonces me dices que vas con la España de Rajoy, ¿tú también? Bien, entonces... No sé yo si los valores de los chicks estos de La Roja son como el... Bueno, es gente vilipendiada por los que mandan en Madrid, como Rajoy, que también era vilipendiada por los que mandaban en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los medios de Madrid, y al final prosperan. Si yo reconozco que la figura de Luis Enrique desde ese punto de vista es simpatía. Mola que caiga bien, porque ese team es súper desagradable, pero cae bien, claro, porque es sobre todo desagradable con gente aún más desagradable que él. Es como lo típico de el enemigo de mis enemigos. Claro, claro, por eso, por eso. Y después la cosa que está entrañable también de posar al chendre, a yugar tranquilamente, el rollo... Y hacer bromas, y hacer bromas, pues sí, sí, tal, no sé qué, les vamos a separar, no sé qué, tal. Pues eso, eso, muy bien, un figura. Yo tenía una pregunta, ahora que hemos estado hablando de presidentes del gobierno, que viene, si lo podemos hilar con otro tema que teníamos, que es, un presidente del gobierno, una persona que haya estado en el gobierno, lo del sueldo vitalicio, ¿lo tienen todos y en base a si tienen otros negocios o empresas, se lo quitan y se lo ponen? ¿O eso cómo funciona exactamente? Yo diría que, más que sueldo vitalicio, yo creo que tienen el derecho de estar en el Consejo de Estado que conlleva un sueldo vitalicio, ¿no? No sé si es así. Pero pueden, si quieren hacer otras cosas, tienen que renunciar a ese sueldo vitalicio. Lo que sí que tendrán es una asignación económica vitalicia, pero no es un sueldo para ellos, sino para tener a un secretario, para poder, No, pero sí que en parte esperan, y también tendrán dinero, bueno. Y después esperan eso. O sea, tienen esa asignación y esa asignación os permite tendre una oficineta, un coche oficial, un chofe, un par de personas que... Contratar a algunas personas, de hecho, por ejemplo, Pablo Casado trabajó para Aznar cuando Aznar fue expresidente. Vale. Yo lo preguntaba porque ahora que Pablo Iglesias, que es ex vicepresidente, va a ser el nuevo Antonio Ferreras, pero de otro canal en internet, claro, yo la primera pregunta que me ha venido ha sido esa de, ostras, si se va a hacer una empresa de mediática que tendrá sus ingresos y tal, ostras, que, o sea, me parece un poco raro, ¿no?, que sea ex vicepresidente que venga del gobierno de España y que ahora se monte en sus más y en sus menos, no va a ser un gran magnate, pero vaya, yo creo que no sé si él como vicepresidente tiene derecho a alguna asignación, yo creo que sí, pero creo que no es para siempre, yo creo que es un tiempo, un año. Entonces ministres y también vicepresidentes tienen derecho a una compensación económica que creo que es de dos años. Ah, es temporal, vale, es como el paro, el equivalente al paro, creo que en zona que es de dos años. Pero de todos modos, él no lo ha agotado porque aún le quedaría, o sea, él se fue, empezó a hacer otras cosas. Pero eso es una asignación durante dos años que el que sí que es es totalmente incompatible con hacer altos tipos de actividad, pero es que son actividades que tú tienes prohibidas durante esos dos años o fins y todo más, pero él no está haciendo ninguna actividad de momento que suponga un conflicto de intereses con cosas que va a decidir él, porque... Bueno, no decidía nada que un vicepresidente sin mando en plaza ponía problemas, puede hacer lo que quieras, el mundo es tu límite. Claro, pero que, por ejemplo, sería muy conflictivo si él se generara a un canal de televisión que le hubiera donado el consejero de ministres estante y vicepresidente una licencia de TVT, que eso es muy covechado, que es una de las vergones que tenemos a España, que licencias de TVT ni a como una trentena de ambit estatal y ya diversos grupos mediáticos a los que los gobernadores de Thor les han donado licencias a cambio de que teóricamente no van a hacer programación y no han hecho más programación y el que fan es... ¿Y las tienen cogidas o realquiladas? No, el que fan es jogarles todos los seis por tres millones de euros, dos, dos millones y mis, tres millones de euros cada año, o sea, por ejemplo, el mundo en T2 les joga. A veces creo que Vocento también tenía dos hágales a Benudes FAPOC per mil millones de euros que es un regal que te afecta el gobierno y que es una vergüenza que te lo quedas tú. Es una vergüenza que es la concesión porque ya podrías que les jogar el gobierno. Pero siempre ha sido así, a mí me pareció eso surrealista porque con la radio es lo mismo, la radio también son, hay licencias que tú puedes mercadear con las licencias y dices, esto es una concesión administrativa que además en teoría está sujeta que luego nadie lo cumple pero está sujeto a determinadas condiciones pero aunque no los cumplas a menos lo que está claro es que no es tuyo, o sea es algo que es la administración que te conceden porque vas a tener un concurso y los tíos van compartiendo y vendiendo y todo el mundo lo ve normal y además pues con bastante dinero. Claro y ahora está mucho activo ese mercado del mercadeo y de esas licencias de TDT porque encara que existe internet y tal que yo ya sé que entre tú generacionalmente Marta y tú Guillermo no, por cuestión profesional confío un montón en digital en periodismo digital y tal pero Tinder en la TDT si quieres hacer tele tienes que tener una tele porque si no no llegas a todo el público o sea llegas claro claro que el canal de Pablo Iglesias va a ser solo en Youtube pero ya veremos ya veremos porque vamos a saber si consigue una licencia de TDT ahí va el tema es que les licencias de TDT que son per 10 años y ser de Galet caduca en 2025 y Pablo ya está ahí en 2025 hay un nuevo repartiment y se suposa que la ley diu más o menos que si has estado fent tele y cumpliendo amb las condiciones y haciendo programación propia y tal bueno pero luego el gobierno se lo hace eso siempre pasa de todo luego no se lo da quien quiere claro pero se fía que Pedro Sánchez seguirá del gobierno exactamente la cuestión es si Pedro Sánchez continúa en el gobierno Pedro Sánchez también tendrá Canal Red una licencia de TDT en contra de Real Madrid Televisión eso tal vez lo mismo Luis Enrique la Roja frente a Real Madrid es lo mismo exactamente es verdad bueno y que os parece el proyecto en sí es decir la idea de que Iglesia se lance a hacer directamente una cadena de televisión por internet con estos propósitos futuros o sin ellos a mí en París muy bien yo defiendo antes en que les critiques critiques que amigos sobre todo que críticas ha tenido desde la izquierda le están machacando desde la izquierda no podemista le están dando por todas partes que es un ladro que cómo puedes dar tu dinero a ese millonario millonario porque tiene un chalet y dices bueno no sé pero sobre todo porque teóricamente dispensan que el seu chalet o el dinero del que Puga tendréis él se ha de posar en el seu micha y en el seu proyecto supose que han feito seis que me fa molta gracia gente vayan peraprisa pera la vanguardia criticando a un tío porque aspira a no haber de posar EI dos es fons de la posada en marcha y poca más tampoco creo que pueda no creo que tenga medio millón de ahorros ahí en el banco y aunque lo estuviera no creo que iba a quedarse completamente pelado para el proyecto no y bueno yo lo que he leído es que en cinco horas se pulió el objetivo que tenía de crowdfunding sí porque eso es una cosa que yo creo que hacen con inteligencia que tienen sentido del espectáculo porque hacen propuestas a cuarenta días y el primer día ya la cumplen y entonces dicen bueno pero en realidad hay una segunda propuesta a cuarenta días y el primer día la cumplen y hay una tercera propuesta y entonces van subiendo y subiendo porque eso la imagen que da es que hay una ola arrolladora pro Pablo que se lo lleva todo por delante y que ellos tienen que ir improvisando cuando probablemente lo hacen porque si dicen el primer día necesitamos digamos cinco millones de euros para hacer esto pues ahora hacer una tele es muy caro es lo más caro que hay aunque sea una tele por internet y más sí que es tener un mínimo además el argumento de este proyecto es una tele con calidad o sea que no sea un proyecto digamos medio amateur y eso es muy caro entonces digamos que necesitan cinco millones de euros que igual me estoy quedando corto si tu primer día dices eso pues igual la gente lo ve como uff a dónde vas Pablo para qué voy a pagar si es que no vamos a llegar no por eso no y además que lo ve todo el mundo muy lejano pero así sumando poco a poco y también pues supongo que hay más gente que se enardece cuando dice Dios mío Pablo lo ha vuelto a conseguir tal en una semana se atreve por a mil millones de euros sí yo lo que he visto han sido críticas de bueno esta persona o sea como en la base era como tan crítico con los medios todo el rato hablando con los medios era como esta persona tiene un poco trauma con los medios de comunicación pero es que los políticos están traumatizados los políticos y la gente que se dedica a la comunicación y la iglesia se dedica a la comunicación porque ha sido asesor y asesor político y porque como profesor universitario también lo ha tenido muy en cuenta y porque en realidad es una persona que su carrera política empieza en los medios porque empieza en la tuerca y luego empieza como con Tertulio pues todos viven obsesionados con la importancia de los medios de comunicación que en los medios está todo que si no estás en los medios pues todo va mal y yo creo que en Podemos se creen hasta el tuétano su historia victimista de que todo lo que le sale mal es por culpa de los medios porque está mal comunicado porque los medios manipulan porque los medios o sea por ese tipo de cuestiones entonces para ellos es una cuestión capital y yo me acordaba cuando pensaba en el tema que hace unos años ya lanzaron la cosa esta de última hora que era un periódico digital que es la misma idea era más modesto pero a la misma idea creo que ese discurso es un poco lo que lo llevan todos los partidos minoritarios en el sentido de hay como un esto asumido de el PSOE y el PP son los que tienen los contactos y los lazos con los medios entonces casi todos los partidos así más minoritarios dan un poco por asumido que pues por ejemplo yo también le veo la explicación a que Compromís tenga una estrategia en redes muy fuerte porque es como el único espacio que tenemos que podemos llegar a claro pero es una gran desventaja para estos partidos es una desventaja enorme que los medios digamos grandes les sean adversos porque esos medios aunque tengan mucha menos audiencia que hace 10 años siguen marcando la opinión porque eso se filtra luego al resto de la audiencia es decir incluso en tu entorno de gente de 20 años que odia los medios de comunicación muchas de las cosas que se comentan se han visto previamente en los medios de comunicación o son noticias de los medios de comunicación entonces al final tener ahí de cara a los medios es crucial ha sido crucial siempre una cosa es que los tengas de cara porque por ejemplo Podemos los tuvo de cara su primer año de existencia y es parte que explica su crecimiento una cosa es que los tengas de cara porque en ese momento estás de moda porque gusta lo que dices porque eres moderno porque eres nuevo por lo que sea porque veníamos diarios y petaban el share porque dabas audiencia y dabas tus ideas de cara siempre es decir que tú sepas que siempre va a haber medios que están contigo y que ocupan una parte importante del espacio público pues claro es que es una gran ventaja entonces yo entiendo perfectamente de la estrategia de iglesias otra cosa es que no sé si le va a salir bien porque yo lo que he visto de la base me ha ocurrido pero bueno a mí me sorprende del vídeo este promocional que tienen diciendo hemos tenido mucho éxito en la base y yo todos los que hemos conseguido ser en la base yo pensando jolín yo me vi el primer episodio y ya me costó pero porque no lo veo como muy no lo veo un producto la base por lo menos que pueda llegar a todo tipo de público como sí que es la telegeneralista o un programa como la sexta es que la base no puede llegar a todo el público pero eso pero yo creo que la base ha sido un éxito sí ha sido un éxito entre los suyos la base ha tingut una capacidad de cohesión de los seus de una banda y después numéricamente tiene una cuantidad de reproducciones y una capacidad de penetración enorme es decir yo en el nuevo entorno y el nuevo entorno no es un entorno particularmente podémita yo creo que algún sadiari y a otras personas sovin se baixa en el podcast y se les colte y sobre todo lo que pasa es que cabrea mucho la existencia de la base y las cosas que se dicen ahí lo que pasa es un formato para convencidos y yo no sé que es la duda que tengo yo respecto del proyecto de la televisión esta si ellos van a ser son conscientes de lo que es una televisión o sea y de que lo que no puedes hacer es hacer una televisión de partido explícitamente o una televisión ideologizada en todo o sea tienes que ofrecer entretenimiento tienes que ofrecer ficción tienes que ofrecer cosas que se alejen de la política porque si haces la sexta noche de 24 horas pro Podemos o pro Izquierda en todo lo tal eso no va a triunfar pero es que yo ahí ya cosas yo la base no la he escoltado mucho habitualmente pero si tiene escoltado 4 o 5 cuantos acta 20 meses que me parecían particularmente interesantes y no es de partida o sea y eso es una cosa que yo creo que es un enser ellos el que fan es agafen cada día un tema principal después hacen alguna cosita más y ese tema el tratamos de analizar en una cierta profundidad y la gracia que tiene es que te lo hacen desde una óptica que es partidista que es ideológica pero es muy diferente a la que hay por ahí y eso es un valor y no y no y no y no y eso no y eso no no quiere decir que reciben necesariamente a convencidos porque también puede llegar a los no convencidos pero que quieren echar opinión diferente es decir yo sinceramente creo que tienen posibilidades de hacer lo bien y y tú no tienes porque hacer una programación de 24 horas tú puedes hacer una programación de 6 horas de 6 horas de 6 horas de una serie de horas diarias yo creo que la comparanza más evidente y el referente más evidente es Federico Gémez de los Santos que Federico Gémez de los Santos a poco a poco primer crea una web que es Libertad Digital y después a mí esa web va a comenzar a ampliar de radio luego la tele después la tele que no es 6B porque no pueden escalar y no tienen una licencia nacional que es el que les afronta siempre y ya se han preocupado de esas mismas de dretes es muy paregut o sea Unidad Editorial y Vocento tienen súper claro que Libertad Digital ellos no quieren pero es que es normal es la competencia directa por el público pero es divertido porque tan Vocento como Unidad Editorial han tenido licencias para hacer la televisión y no la han fetado pero no quieren ni bochos que Libertad Digital tengan y yo creo que han puesto mi chance inicialmente pero consolidando una posición ha hecho una programación que es una programación eminente en política pero ha conseguido es una programación para una audiencia muy mayor o sea yo es que estaba pensando por ejemplo en otros programas por ejemplo el programa que tiene Gabriel Rufián que emiten en Youtube que son como entrevistas creo que se llama La Fábrica o algo así es un programa que gente de mi edad ve y que tiene cosas políticas o sea tiene temas políticas y tiene tal pero es como un formato muy ligero nada denso llevan a gente que es de muchísimos ámbitos entonces creo que ese tipo de formatos están muy guays para llegar como a diferentes audiencias y al final tampoco me conozco yo un poco lo que consume la gente joven de derechas pero no creo que ese tipo de formatos puedan apelar a sobre todo nuevas generaciones que también o sea la audiencia de Podemos en el sentido de votantes es más joven pero hay que recordar que la fábrica de Rufián es una copia de las entrevistas que fue ya Pablo Iglesias sí pero son más ligeras es que yo o sea y la tuerca yo iba a decir a mí la tuerca me parecía más para todos los públicos que la base por ejemplo pero aún así me parece que dependiendo del tono que le des también y de la profundidad y la densidad con la que targetes los temas puedes llegar a más gente o a menos evidentemente pero yo creo que justamente el proyecto que tienen es hacer eso es decir la base es la base y a partir de ahí ahora tendrán un canal de televisión o probablemente ya habrá una base televisada pero ya habrá otras cosas y ya habrá cosas más yo creo que normalmente el CICIRAB y sobre todo creo que el CICIRAB porque tienen un núcle muy movilizado tampoco se tienen una audiencia inmensa para tener éxito porque tienen el suporte de Rere de Rere de un grupo mediático y eso es de gente que sabe hacer televisión y sabe que funciona y que te va a ayudar inicialmente probablemente si después pasa un tiempo y no eres rendible te tallan en la ixeta y ya está pero inicialmente eso es muy importante y sobre todo porque hay un espacio y la prueba que hay un espacio es la furibunda reacción de los propios mitjans de Esquerres es decir de la gente del país de la gente del diario.es de la gente de Contexto que han hicido en tromba pero es que además en los medios de izquierda hay un problema añadido que es que son medios no el país pero porque el país vive de otras cosas pero la mayor parte de estos medios que surgieron en los últimos años viven del crowdfunding o sea de hacer iniciativas de crowdfunding o de socios que tienen que pagar y que tal y es una parte sustancial sin la cual no pueden sobrevivir o al menos eso es lo que dicen entonces claro la competencia del crowdfunding de iglesias que además tiene bastante más éxito que por ejemplo de la marea que les costó mucho llegar a 250 mil y tal pues claro evidencia que el espacio es finito y que iglesias se puede quedar la parte del león de ese espacio entonces claro normal que reacción de esa manera o eso decir Pablo hay hueco para Contexto hay hueco para la marea en la red no pero será interesante y ya dije que a mí me parece que el más normal es que el diguisca y la meua curiosidad es si será un proyecto con todos esos la marea y tal todos esos intra M30 sí madrileño o si en aquel caso como tienen la base inicial de Podemos tendrán capacidad de obrir porque si tienen capacidad de obrir se les multipliquen les posibilidades y ya han hecho una abertura muy interesante que es que lo están enfocando desde el primer día también a América Latina y tienen a esta periodista rusa que no y no hay que habla muy bien castellano y que ha trabajado muchos años en Rusia Today pero en Rusia en Latinoamérica no solo aquí claro y el público latinoamericano la conoces muy y probablemente también te contactes con personas de gobierno de América Latina o gobiernos del espacio soviético también pueden tener contacto porque esta chica bueno dice que es anti-Putin esta chica después de la guerra públicamente va a decir que estaba en contra de la guerra y la van a acomiadar de Rusia Today pero vaya eso también le genera a ella una credibilidad es decir no hayamos peristes que pueden exhibir el que pero una costilla pero el hecho de que dijera eso no ha hecho que sea de otro bando porque en realidad sus críticas fundamentalmente sí que van hacia la OTAN y hacia Ucrania y tal al menos lo que yo le he podido leer pero ella es muy crítica también que sí pero que las críticas que yo le he leído fundamentalmente van dirigidas hacia Ucrania como una especie de vasallo de Estados Unidos y tal y cual pero voy a decir que será interesante de San Bebreu pues con esas palabras vamos a pasar a nuestra sección favorita de la paella rosa que es la paella rosa que además hoy tiene como ración doble porque por un lado tuvimos los primeros episodios del podcast de Corina que Marta nos trajo la semana pasada en la Rehabilitación Cultural pero claro ese podcast no acaba nunca y por otro tenemos una noticia que no sé si es triste o feliz para muchos chicos que están estudiando en el instituto actualmente que es que la infanta Leonor tenía novio pero ya no ha cortado con el novio entonces bueno que tienes que decir yo bueno leyendo la noticia sobre Leonor me alegra que no ha sido bueno tal como lo están vendiendo no ha sido nada dramático simplemente es que el chico era de un año más entonces ha acabado el instituto es que no sé muy bien que instituto que es esa sí eso porque es un bachillerato entonces son dos años y se acaba dicen que es posible que esté estudiando en alguna universidad de Estados Unidos y claro la distancia no ha sido asumible para los adolescentes lo cual veo bastante normal también me ha sorprendido saber que no es la primera o sea no es el primer novio que tiene pero que sus padres consideraron que con 15 años ella era muy joven para tener una relación bueno pero bueno eso pasa habitualmente que tú tienes la relación y estos pares no se enteren sobre todo tus padres te mandan a Gales ahí bien lejos para que no molestes sí pero es que yo lo pensaba o sea me ha hecho gracia sobre todo pensando jolines es que en realidad yo y un poco mi entorno y mis amigas y la gente de mi generación como que creo que estamos un poco acostumbrados a tener como novietes y cosas así del amor y eso desde como los 12-13 años entonces que con 15 años tus padres te digan también es porque eres la heredera de un estado ¿no? entonces tú leudeyes a tus pares no lo sé no te diría que no depende de la relación que se tenga con los padres pero oye yo estoy súper abierta a hablar con mis padres de todos siempre tengo una relación muy comunicativa sobre todo por escuchar el podcast sobre todo por escuchar el podcast aquí hay que no pues no pues no le conté esto esto todo pero bueno y el enlace aparte de que un poco estamos hablando siempre de la misma familia que son cosas del amor y bueno cada lunes creo que es cada lunes sale pues un episodio nuevo de este podcast de Corina y el Rey y ha salido el cuarto y en el cuarto creo que se llama Matar a Dumbo el título y bueno pues hablan un poco de la época de cuando se pilló a el Rey matando elefantes y rompiéndose la cadera en el mismo viaje y es súper curioso porque es que o sea bueno en ese episodio hay como dos cosas que destacaría una es que ya avisan en el podcast que hay gente que no ha querido participar como el ex marido de Corina que creo que es Filip el padre de su hijo y que aparte él está acusando ya a Corina de que muchas cosas que está diciendo en el podcast son mentira entonces claro o sea el ex marido también como que ya está empezando a tambalear un poco la versión de Corina pero luego hay otra cosa que es muy reseñable de ese capítulo que cuenta que el viaje de Botsuana fue un regalo de Juan Carlos al hijo de Corina que tenía 10 años y que ese regalo o sea ese anuncio del regalo se dio en una cena que a Corina se le ocurrió montar con Juan Carlos que ya era su ex pareja y sus dos ex maridos también en la misma mesa el padre del hijo y el otro y como más gente como que le pareció curioso a Corina juntarlos a todos en la misma comida pero como que en ese momento ya era ex pareja sí como que lo dejan o sea porque en el tercer capítulo se cuenta que Juan Carlos en un momento de la relación le dice que ha estado viéndose con más mujeres y eso Corina es un poco lo que hablamos que le sentó muy mal porque supuestamente tenía sentimientos hacia Juan Carlos entonces le siente muy mal y lo dejan pero siguen siendo amigos entonces como que tienen relación pero ya no son pareja y entonces por eso como que siguen teniendo una relación así un poco rarilla no sé yo qué límites se ponen entre ellos pero que me parece muy curioso como que a Corina le parece súper buena idea juntar a todos sus de hecho lo que cuenta ella él lo niega pero el padre del hijo de Corina estaba en el viaje también de Botswana bueno se han montado ahí una familia poliamorosa bastante curiosa a mí me está interesando muy moderno o sea en el fondo está que está Chen Jobe que ahora está en el poliamor son borbónicos son borbónicos en tu homenaje sí sí totalmente pero bueno más allá de eso claro es tener en cuenta que el podcast de Corina sale en el contexto de que aún está el juicio hacia el rey y tal y claro ella está dando una versión de la historia como que está dando muchos datos que yo creo que no se sabían y concretando muchas cosas y la imagen que está dando del rey es como para dejarlo un poco de bueno de la que ya teníamos pero como es un podcast que como dijimos en el episodio anterior está hecho no para gente de España sino yo creo que un poco ya para la opinión pública que está siguiendo el juicio en Inglaterra como que claro pues de cuando se cae cuenta pues que iba borracho cuando se cayó que luego no se acordaba de cómo se había caído y cómo se había roto la cadera bueno cuenta como detalles que son como muy jugosos muy jugosos o sea que no es verita la versión que va a caure y sin de la tenda peranar a la otra tenda que era la tenda donde estaba Corina no se supone que iba a hacer pis a pisar porque había bebido mucho ya está macho y porque había estado de copas esa noche mientras Corina dormía religiosamente y tranquilamente ingenuamente bueno pues tenemos una nueva entrega yo sigo recomendando a todo el mundo que se enganchen al podcast este porque es una versión súper curiosa yo me engancharía pero como sé que semana a semana afortunadamente nos pasa por el antecedente digo bueno pues si no puedo yo sé que Marta estará ahí estará ahí no se va a perder la novedad y de los chiquetes no ha parlaté en cara de cómo ella no met un judici sobre quién a sensación le donaba la infanta o la princesa no no se menciona ni al hijo ni a Felipe en los cuatro capítulos digamos que va por la mitad no se ha mencionado aún ni a Leticia ni a nadie yo creo que está intentando claro tampoco creo que le interese como poner el foco en la familia real actual o sea en los que están gobernando ahora entonces ella se está centrando únicamente en Juan Carlos y en la reina Sofía porque sí que es verdad que dice que cuando empezaron a acosarla mediáticamente y a descubrir todos los negocios que tenían los periodistas y tal ella estaba convencida que detrás de todo eso estaba la reina Sofía celosa de la relación que había tenido con el rey o sea pero bueno no tiene pinta pero bueno vamos a dejar aquí porque tenemos que pasar a nuestra recomendación cultural que además esta semana viene de Poleamor también de Poleamor también es la tendencia del momento pues totalmente aunque esto es un poco antiguo pero bueno también puede integrarse en toda esa tendencia ahora que hemos visto que el Poleamor tenía antecedentes en 2012 pues en realidad los tenía antes bueno voy a hablaros de un libro que es un libro que se titula Obedeceré a Dios me toca voy a hacer yo la recomendación esta semana de John Krakauer este es un periodista americano que yo lo conocía por eso me compré el libro porque había escrito un libro hace unos años que yo me leí mal de altura sobre una expedición al Everest en los años 90 que fue cuando en el Everest empezaban a hacer expediciones comerciales que comprabas pagabas el puesto para ir y entonces llevaban digamos a gente que no estaba preparada para llegar hasta ahí pero tenía ilusión por llegar al Everest entonces claro no era una cosa de alpinistas de montañeros sino una cosa de gente que paga para llegar al Everest y entonces los guías que sí que eran alpinistas tenían que hacer lo posible para llevarlo entonces inexplicablemente ese modelo salió mal y murieron 8 o 9 personas en una expedición porque apuraron demasiado el tiempo no hicieron caso a las señales de tormenta y uno de los que iba en esa expedición que sobrevivió era este periodista John Krakauer que escribió ese libro tuvo mucha fama 10 años después hicieron una película que es donde yo me enteré de la asistencia de este señor donde ese periodista también salía representado como un cara dura que intentaba siempre pasar el primero de todos los pasos y tal para intentar salvar la vida y sin mirar atrás bueno pues este hombre que no a pesar de ese punto de vista un poco fiable inicial estaba viendo una serie en casa que era una serie sobre un asesinato que habían cometido unos mormones fundamentalistas en los años 80 en los 80 en Estados Unidos un asesinato particularmente horroroso de una chica joven y su niña de 15 meses asesinadas que aparecen asesinadas y el marido de esa chica que ambos eran mormones eran en un pueblo de Utah que como sabéis es el estado donde está la base de los mormones en el mundo enseguida acusó a dos hermanos suyos de haber cometido el doble asesinato entonces claro fue una cosa como muy sorprendente y los hermanos asesinaron a la mujer de este hombre y a su hija porque eran fundamentalistas y porque les estorbaban entonces eso lleva a este bueno la serie bastante efectista y centrada en ese hecho pero la serie se basa en un libro también de John Krakauer que es Obedecer a Dios que es el libro que me he leído y que os iba a comentar y el libro está muy bien porque no es una novela es un reportaje sobre lo que sucedió en ese asesinato pero aprovecha para contar toda la historia de los mormones y un poco tanto la historia remota como la historia reciente de cómo están los mormones y sobre todo los mormones fundamentalistas que es el vivero o el caldo de cultivo de donde sale ese asesinato y es interesante porque yo los mormones pues sabía lo de la poligamia pero no sabía todo lo que rodeaba la poligamia que convertir a los mormones si cabe en una secta más repugnante de lo que ya me parecía inicialmente porque la poligamia podía sonar como una cosa que hasta se podía evaluar con neutralidad pero claro es poligamia solo en un sentido o sea es poligamia que está muy bien si es un hombre que tiene muchas mujeres pero no está bien al revés entonces bueno cuenta de ser los mormones que yo digamos que me la sabía así como muy tocando de oído pero allá pues me la sé mejor y os la puedo contar un señor Joseph Smith que es el profeta creado de los mormones que ya en la década de los 30 1830 más o menos del siglo XIX tiene una revelación y empieza a cavar en una montaña y en la montaña se encuentran las placas doradas que es lo que luego será el libro de Mormón que cuenta a su vez una historia que es como una reinterpretación del cristianismo que a mí me parece como una reinterpretación brillante porque lo que explica es que siglos después de morir Jesucristo un grupo de judíos llegó a Estados Unidos pero no siglos después de Colón sino en el siglo III después de Cristo no sé muy bien cómo llegan pero el caso es que llegan supongo que en barco llegan ahí está despoblado por completo Estados Unidos o sea no hay población en Estados Unidos con lo cual todos los nativos americanos no son nativos entonces se dividen digamos en dos tribus los buenos que siguen las enseñanzas del señor y los malos que no los malos como son malos se les oscurece la piel y se convierten en los indios los nativos americanos y asesinan por completo a todos los buenos que eran de Tece Blanca que eran pues eso los mormones entonces este hombre tiene esa revelación y entonces funda la secta de los mormones para intentar recrear esa especie de paraíso del pueblo elegido que se había creado y que había sido finiquitado por ese enfrentamiento entre las tribus y además también va junto con eso pues conlleva una serie de nuevos digamos de nuevos elementos doctrinales que se alejan un poco de lo que es la fe del catolicismo entre las cuales destaca brilla con luz propia una de ellas que es la poligamia y aquí la poligamia que empieza a practicar el mismo el profeta y todos los acolitos de su círculo que mantienen secreto durante mucho tiempo de hecho en vida se sigue manteniendo el secreto en vida del profeta al final lo asesinan porque bueno los mormones pues son por algún motivo el ser el pueblo elegido y considerar que como pueblo elegido pueden robar todo lo que quieran a los que no son del pueblo elegido y que pueden despreciarles pues no era del gusto de los lugareños entonces tenían que ir cada vez más al oeste para huir de la gente que les perseguía hasta que al final llegan a Utah que no había nada porque ni siquiera de Estados Unidos era México en el momento en que llegan y ahí montan su reino entonces bueno yo os hago una pregunta así para que me hagáis así a boleo ¿cuántas esposas creéis que tenía Joseph Smith? de qué tipo de poligamia estamos hablando yo diría que de Witt vale ¿y tú Marta? ala 18 son muchísimas ¿sí? no una familia de 19 personas más hijos yo diría como 8 yo sin el ¿te atreves? ¿no? ¿no quieres? vale, vale yo estoy perpuchada 40 o 50 ¿en serio? pero vaya no sé yo tengo una duda o sea el hecho de que sea poligamia y de que sea una secta implica que solo hay como un patriarca o sea dentro de la secta todos los hombres todos los hombres pueden ejercer la poligamia o sea como que hay varias familias digamos claro, claro vale, vale sí, pero con más status tense más mujeres más dones ah, eso no lo sabía claro entonces 8 no vale yo digo yo digo 20 ¿y tú 40? 40 güey me van a dar 51 51 si me voy a dar una esposa sí, sí ostras pero y ¿y cómo se organizan? o sea, geográficamente se organizan como por pueblos sí los pueblos tienen casas muy grandes claro, eso iba a preguntar logísticamente ¿cómo metes a 52 personas en una casa? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale, vale y luego lo que suele suceder también claro, las esposas son propiedad de la religión o del líder de la secta ¿vale? del líder absoluto entonces si los maridos no se portan bien según la fe mormona o sea, no sigue la fe mormona les pueden quitar a sus esposas y se las dan a otros claro y entonces lo que acaba pasando que esto ya es más espeluznante aún es que esos otros que reciben a esas esposas también se casan con las hijas de las esposas o sea, no yo no he llegado a leer en ningún momento que el padre se case con su hija carnal pero con hijastra sí o sea, que llegan sus nuevas esposas la número 17 y la número 32 pongamos por caso que tienen hijas que a los 14 años ya se casan con ellos también y se da y se da la situación que una persona está casada con una madre y su hija sí, sí, sí de hecho la mejor novela de crimes de la historia de la humanidad el origen es un crim en en Salt Lake City a partir justament de una disputa d'aquest estil de yo soy el amo me dones a las teues dones y a la filla y tal que es la primera de Sherlock Holmes estudiant Escarlata de fet gran part del que yo sé sobre Smorgons que es muy poc es porque estudiant Escarlata las primeras 60 páginas son están pasen en Salt Lake City vale y el asesinato este que has dicho al principio viene también por un tipo de disputa entre claro lo que sucede es que el asesinato es en los años 80 de este siglo la poligamia no está permitida los mormones renuncian oficialmente a la poligamia a finales del siglo XIX porque la poligamia es un principio que no puede casar con las tradiciones de Estados Unidos no lo aceptan entonces les presionan y les presionan hasta que renuncie a la poligamia porque a ver la poligamia es esclavitud no es una poligamia en la que se da sobre todo en el siglo XIX en que las mujeres no es un poliamor moderno sino que las mujeres están ahí esclavizadas o sí son poliamor moderno bueno depende el tipo de poliamor pero desde luego no ya los poliamor espera ahí bueno alguno puede que haya pero no pero ahí es ese modelo de poliamor siempre el mismo entonces eso a finales del siglo XIX renuncian a la poligamia pero claro hay muchos hay muchos que consideran y tienen toda la razón que eso no es acorde con las palabras del profeta que dejó escrito negro y blanco muy claramente que había que ejercer la poligamia y entonces se extinden de los mormones un montón de sectas que son los fundamentalistas entonces claro lo que cuenta en esta historia y el asesinato lo que sucede es que los hermanos de este bueno del mormón que estaba casado con esta chica se van volviendo radicalizando y volviendo fundamentalistas básicamente porque aquí no hay poligamia y debería haberla que aquí el profeta dijo que tenía que haber poligamia yo quiero poligamia básicamente esa es la base de tanto fundamentalismo y además uno se cree el elegido porque los comunes esperan a un elegido que les lleve pues en los últimos días les lleve a la salvación y tal entonces periódicamente un elegido y también la Fidelmont se supone claro y ese elegido les va a proteger en el premio del fin también es una de las cosas más graciosas de Smith que a mí me agrada es que el tío se va a saber reinventar porque ahí comienza en la costa es que el que después se van a sanar a a Pensilvania después a Ohio después va a Illinois va huyendo porque le van echando claro pero inicialmente no sé si estaba visitando en Nueva York al principio pero no en la ciudad de Nueva York sino en el interior del estado de Nueva York que es ya muy cercano a Ohio que es cuando comienza y va a ir día y hora del apocalipsis y no va a pasar y el tío va a conseguir convencer que el que no haguera pasado era una prueba de que en realidad es que ya todo iba bien es que exactamente a mí eso me agrada el tío el Smith tenía alguna cosa sí porque los testigos no no lo que dice en el libro que era una persona muy carismática o sea que cautivaba a todo el mundo y a ver los profetas cuando salen los ves en la distancia y ves pues estos tíos son unos sinvergüenzas o unos locos o una mezcla de ambos pero evidentemente un profeta una persona que logra convencer a un montón de gente de este rollo que os acabo de contar de los judíos que llegan al siglo III y tal claro que hay una religión también muy sugerente para el público estadounidense porque les convertía a ellos en el pueblo elegido no había no hacía falta ser el pueblo elegido una vez el cristianismo pues llega a todo el mundo y no solo judíos sino que ellos son el pueblo elegido pero más allá de eso es una patochada entonces creerse eso pues faltan muchas tragaderas para creerse eso y el tío sí que es verdad que aparentemente tenía ese magnetismo personal bueno de 51 esposas cuando tampoco era tan grande la secta y que conseguía cautivar a muchísima gente entonces lo que dice Andrés de que tu profecía te sale mal y da igual interpretas en términos positivos pues es un indicativo de eso bueno lo que pasa en la pero hay una pregunta la EI se abandona en la poligamia a finales del DNU pero en realidad sí que continúa en Excel sin la de facto y Meso Menchia está tolerada y la Raúl por la cual está en Utah es porque ahí está tolerada no 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 pero en Utah el problema es que el libro es muy interesante porque cuenta cómo es la poligamia hoy que sigue existiendo pero es ilegal claro pero en teoría son mares solteras claro pero que Meso Menchia una tolerancia sí pero en el registro figuran como que son mares solteras pero los mormones en principio oficiales la rechazan y rechazan al fundamentalismo porque saben perfectamente que eso les impide crecer o sea apoyar eso oficialmente u oficiosamente les impide crecer porque no es presentable como secta digamos en los distintos países en los que se extienden sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica los fundamentalistas muchos de ellos son poligamas de hecho la mayoría de las sectas fundamentalistas son poligamas y la manera de ejercer la poligamia es que están muy concentrados evidentemente en pueblos o sea no no hay poligamia en grandes ciudades porque eso pues se vería mucho y en esos pueblos son una poligamia que puede llegar a niveles pues más moderados de dos, tres mujeres o a niveles de diez quince mujeres sin llegar a esa barbaridad de las cincuenta esposas del fundador de la secta pero está en un círculo tan restringido que digamos los servicios sociales no lo pueden detectar tan fácilmente y aunque lo detecten como las mujeres dicen que están ahí libremente y además se presentan como madres solteras que conviven con un señor en su misma casa claro eso no es tan fácil de atacar y además lo más surrealista es que los mormones en toda su historia pues han intentado eludir la acción del gobierno de Estados Unidos que ha sido su enemigo claro porque ha sido el que les quería coartar en sus rollos y de hecho intentaron que Utah fuera un estado independiente los Estados Unidos pues se los acabó integrando claro al final viven de las ayudas públicas porque tú imagínate una casa en la que hay diez esposas con sus niños de las diez esposas la primera es oficial y las otras nueve son madres solteras todas viven del subsidio entonces cobraron un pastón de los subsidios claro viven de eso y viven por lo visto bastante bien o sea hacen un cálculo en el libro de un tío que tenía eso pues doce esposas y que a lo largo de diez años había cobrado más de un millón de dólares del erario público que tampoco es tanto porque tiene mucha despesa bueno pero un millón de dólares en diez años eso son cien mil dólares al año es mucho dinero cien mil dólares al año pero de esposas y no sé cuás chiquets y que luego no pagan impuestos porque se niegan a pagar impuestos porque es pecado pagar impuestos no es pecado pedir dinero pagar impuestos no es pecado pedir dinero para subvencionar a tus esposas polígamos pero sí que es pecado o sea que reciben el dinero de los impuestos que paga otra gente ahí está a que mola oye pues está bien montado no 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 claro pero hacerse mormón pero bueno de todas maneras sí que ya había una mera con de impuesto interno habían de pagar claro un diezmo hay un diezmo a la iglesia a la propia iglesia sí Smith Ufeya Todd molen pensar y la iglesia y la iglesia riquísima claro porque la iglesia el 60% de la población de Utah son mormones ellos tienen como una iglesia propia me refiero a una institución montada sí 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 ellos tienen un vaticano en Saldíxito vale 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 con su iglesia un vaticano un equivalente vaticano con su iglesia tienen un profeta que es que se supone que es infalible y que emite doctrina o sea como el papa también y que y que ahora mismo no tengo ni idea de quién es pero que normalmente la gente muy mayor porque es el profeta que es un miembro de los apóstoles mormones que creo que son 15 personas que son todo hombres por supuesto las mujeres no pueden nada o sea nada evidentemente no con este modelo social pues no tienen ningún peso de ninguna clase y claro el profeta siempre es muy mayor porque se suele entre los 15 apóstoles los tres más mayores son como los tres superapóstoles y cuando muere el profeta entre los tres superapóstoles eligen quién es el siguiente y casualmente siempre eligen a uno de los tres entonces siempre es gente de 75, 80, 85 años bueno como pero luego viven un montón o sea todos esos vivían hasta los 98 años 99 como tienen un montón de esposas que hacen absolutamente todo el trabajo ellos no hacen nada salvo bueno lo que os podéis imaginar pues oye emitir doctrina bueno no me refería a eso pero procrear me refería a procrear pero bueno es una forma de emitir doctrina también indirectamente en fin el libro está muy bien porque aprendes mucho sobre ese tema que a ver que tampoco es que pero claro es curioso que eso exista pero siglo XXI lo compara mucho con el islam por su forma de funcionar no solo por la poligamia que es un ejemplo claro de concomitancia con el islam sino por la agresividad de los mormones en cuanto a que es una religión pues que es una mentalidad muy expansionista que tiene muy claro además la diferencia entre bueno sobre todas las religiones pero que tiene muy claro que es el pueblo elegido y que todas las demás religiones están equivocadas y por su manera de obrar y luego por supuesto por la poligamia que también les acerca al islam a determinadas formas del islam el libro está muy bien yo me lo he pasado muy bien leyéndolo todas estas barbaridades de los descubrir que en el siglo XXI seguía habiendo estas cosas y de cómo funcionan que eso sea aunque sea ilegal que más o menos se tolere y se mantenga y luego el asesinato es espeluznante sobre todo porque es un asesinato de unos fanáticos que lo que les jode hablando mal y pronto es que esta chica la que asesina la mujer de su hermano pues pasa de ellos y se cachondea de ellos y es una chica que tiene personalidad o sea que es mormona pero digamos que es mormona moderna en el sentido de que acepta pues una sujeción a su marido menor de la que los otros que son fundamentalistas esperan de su mujer o de sus mujeres cuando ya se vuelven polígamos entonces como no la pueden soportar porque es un escollo para sus vidas y además ella consigue que la mujer de uno de los hermanos la deje a este hermano por su consejo este hermano que luego es el elegido dice que tiene una revelación dice tiene una revelación el señor me ha dicho lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es matar a este a este a este que son todos los que me caen mal y los que y sus acólitos pues le creen entonces efectivamente van a matar y lo primero que hacen es matar a esta mujer y a su niña luego huyen y luego tienen una vida que a mí me parece surrealista hasta que los capturan se van a Reno que yo no sabía en Nevada que estaba muy cerca yo no sabía que Reno también era como Las Vegas yo pensaba que solo era Las Vegas pero Reno también está lleno de casinos que es la capital del estado y ahí viven durante 15 días no tienen dinero porque se han robado el dinero en el camino y entonces viven durante 15 días hasta que les pilla la policía es que me parece brillante por un lado viven en los autobuses turísticos o sea dicen que viven por lo que les da la comisión del juego indirectamente la comisión del juego tiene un autobús turístico de dos pisos que pasea porno todo el día y entonces ellos duermen en ese autobús y durante el día van a uno de los casinos que te da todos los días si tienes tu documento de identidad te da un plato de nachos gratis y luego te dan unas fichas para jugar entonces ellos viven del plato de nachos que comen cada día y luego los días que ganan con las fichas pues se toman una comidona entonces el día que les pillan era un día que habían ganado dinero apostando en el casino y entonces estaban haciendo la cola del bufé del casino y ahí les pillan y luego bueno y luego les pillan y a uno le aplican la pena de muerte pero no se la llegan a aplicar porque se muere antes se muere antes pero 25 años después o sea se murió en 2019 y esto pasó en el año 85 lo que os estoy contando y el otro le aplican cadena perpetua y sigue vivo y nada es también un poco mostrar las fugas del sistema de Estados Unidos porque al final lo que has contado yo me acuerdo que cuando fui a Los Ángeles también era súper curioso que vas al centro de la ciudad que son todos rascacielos de oficinas y era muy gracioso o sea a ver no era gracioso era un poco espeluznante pero era gente vestida con traje o sea ese tipo de como incongruencias que luego no tenía casa o que vivía claro sí era gente con traje que a lo mejor estaban cargando un iPhone en una farola de la calle o que estaban viviendo en la calle y que luego iban a trabajar en la oficina y es como también que muestra ese tipo de fugas que tiene el sistema esa inhumanidad esa falta de soporte social que te lleva a estas cosas bueno en el caso de los mamones son coherentes estos propios fundamentalizados se saben aprovechar también y que no tienen pagar impuestos ni nada pues luego mira luego a por los nachos en la comisión del juego de reno es lo que les queda el dubte que tengo yo siempre es porque la poligamia té un sentido social en algunos casos y es cuando hay una proporción de dones muy elevada respecto sí ya me lo he pensado como es posible que les funcione la poligamia porque claro aunque sea dos a uno no hay dos mujeres por cada hombre en la sociedad hay una una con cero cinco mujeres por cada hombre más o menos que creo que es como 51% a nivel población mundial mujeres y 49% por ejemplo en el mon islámico la poligamia está en retroceso a mesura que ya avanzo que se acabó la conquista y que no que ya avanzos económicos sociales y se acaben las guerras porque con ya menos mortandad masculina se equilibra el nombre de domes y dones y al eso es si tú tienes un nombre domes y dones equilibrado y ya una serie de domes que tienen cuatro, cinco seis esposos el problema es que alesores tens a molts hombres sense esposa y eso genera conflictos yo no sé cómo se hubo la paña la única manera es importar dones de los estados de Estados Unidos o comprarles si se ponen comprar si los mormones tienen la ética ¿cómo? ¿haremos a comprar dones? no, pero no pueden hacerlo eso abiertamente en Estados Unidos pero ya formes indirectas de hecho lo que cuentan es que las sectas fundamentalistas son muy minoritarias estamos hablando de doscientas mil personas en Estados Unidos o un millón no lo sé no creo que sea un millón probablemente no llega al millón y la mayor parte de los que son de las sectas fundamentalistas no creo que tengan diez esposas tendrán dos o una no lo sé pero que las sectas fundamentalistas mueven a sus esposas por las fronteras también porque tienen esas sectas no solo están en Estados Unidos también están en Canadá también están en México y se van intercambiando eso que he comentado de las esposas que se las pueden dar y quitar y cambiar también cuando muere alguno de los patriarcas las esposas se van con otro cambiando de país sin ningún problema o sea que hay que hay una gran movilidad en esa poligamia sin que nadie controle nada porque claro como tienen que ser las esposas las que denuncian su situación de esclavitud y la manera que hacen y como si lo denuncian y esperan a que haya resolución se las cargarán y lo que hacen es huir o sea cuando no quieren seguir ahí lo que hacen es huir de esa situación estudien Escarlata ya hago un vasfibre con el bello si no voy a echar la novela yo la recomiendo lo dice todo lo cuenta todo pues oye así que eso parece vamos a dejarlo aquí porque ya hemos ya hemos abarcado todos los temas que teníamos pendientes para esta semana esperamos una pronto recuperación de Lucía para la semana que viene esperamos que Marta nos traiga el siguiente episodio del podcast de Corina a ver que cuenta la semana que viene y nada muchas gracias Andrés Boix Marta Meneu muchas gracias a Néstor en el equipo técnico y nosotros nos vemos la semana que viene hasta luego adiós Encuentra todos nuestros podcast en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida 99.9plazaradio La Voz de Valencia La Voz de Valencia